Música Eres una distribuidora que está fenomenal, que haces un trabajo necesario. El instinto es el necesario y yo he tenido buen instinto. El artista plástico es permanente. Las galerías conseguíamos que pudiesen vivir. Toda la vida arriesgar sin creerte estupendo. Tienes que aceptar que no estás vendiendo telas, que están vendiendo una obra que, si no la amas tú, no la vendas. Tiene que haber un disfrute. Es bonito en los dos sentidos, que vives de ella, pero que educas a mucha gente. Las galerías educamos y eso no se habla, no se dice. En el fondo se plasma tu personalidad en la visión de lo que te gusta dentro del arte. Es una profesión, yo he sido muy feliz en ella y creo que es bonita porque participas mucho, porque eres el puente entre el artista y luego, al otro lado, el cliente que ayuda a que eso se haga posible. De repente, los artistas tienen inseguridad de lo que están haciendo. Que en el fondo no es verdad, pero que sí les preocupa. Entonces vas y... Pero bueno, un poco madre, ¿no? Es un poco maternal. Yo he sido vendedora, que he sabido hacerlo porque me salía. Porque vender arte parece que es el dinero. El arte se convierte mucho en el dinero. Pero bueno, no es verdad que el arte es el arte. Lo que pasa es el arte es el arte. Entonces... ¿La carne es el arte es el arte. La carne es el arte. Y ahora vamos a hacer algo que esta cremada. Pues le daremos en el arte. Quiero decir que le dudo estar en el arte, Ahora vamos a hacer un arte.